A propósito de este partido entre el Verde y el Unión Magdalena, que no se vive en el estadio Atanasio Girardot desde el 16 de marzo de 2005, un grupo de veteranos de ambos equipos se reunieron en Medellín con el objetivo de revivir la historia de este tradicional duelo del fútbol colombiano. Antes del partido entre Nacional y Unión Magdalena, se dio otro duelo entre equipos de Medellín y Santa Marta, pero de veteranos. Entre los bananeros estaba Eduardo Emilio Vilarete, quien jugó como profesional en ambos equipos. Le hice goles a mi equipo, a Tolima, Bucaramanga, Unión Magdalena, y jugando con los equipos Bucaramanga, Tolima, Unión Magdalena y Pereira, también le hice gol a Atlético Nacional, hizo recuerdos siempre que están intactos. Declarado hincha de los dos, Vilarete se animó a hacer un pronóstico del partido de hoy. Lo único que tiene que hacer el Unión Magdalena es soportar los avances que Nacional le va a hacer. En representación de los antioqueños estuvo Pedro Juan Ibargüen, quien hizo dupla con Vilarete en el nacional campeón de 1981. Lo importante es hacer una buena integración con el equipo de Santa Marta. El partido finalizó empatado a tres y hoy asistirán juntos al encuentro entre Nacional y Unión, que no se jugaba en el Atanasio Girardot desde hace 14 años.